hola qué tal sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal pónganse cómodos y disfruten del vídeo amigos hoy hoy oficialmente sale la nueva temporada de call of duty mobile la temporada 6 esta misma la que dice que está que arde ok ya estábamos revisando un poco todo esto que hay de nuevo aquí en el juego claro que sí los nuevos mapas las nuevas armas la mx 9 luego después aquí el modo zombies que estaba dando una cierta espíritu de alento a aquellos fanáticos de jugar contra los zombies y claro está claro está claramente los personajes del nuevo pase de batalla ok no perdamos más tiempo y dámosle a confirmar ustedes saben que han habido ciertos errores con el emulador de game loop al parecer con esta nueva selección ya oficial o sea la salida de esta nueva temporada 6 de manera global se están solucionando dichos problemas no tanto pero sí o sea están ahí siguen los problemas vigentes pero siguen algunos problemas ahorita vamos a hablar de eso ok que dice candente pase de batalla de la temporada 6 sobrevive al calor con 50 niveles de recompensas ahí están los cuatro personajes a los que puedo reconocer a la del medio de la chica de medio por ejemplo ella es rosa a su izquierda está el capitán price y también swap a su derecho desde mi punto de vista claro y el de arriba no 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 puedo reconocerlo lo siento pero ahorita nos vamos a dirigir a eso dice ardiente ciencia se hace si pulsas ahí ya estás a punto de comprar el pase ok ahí está el toque selvático el toque sudamericano como ustedes habían lo habíamos visto en el cómic ya tenía que haber esa inclusión de los personajes latinos en el cot mobile ok cerramos esto y a lo que dice hoy el orgullo tiene un una máscara de león con una melena y del lion heart desgarrados enemigos con grinch del lion heart ok un personaje ella sigue vigente no lo puedo creer sigue a revinta con la type magnético en jane sigue vigente pero ahí ahí lo dejamos ok actualizando las cosas por aquí que se puede ver primero a ver vamos a ver si aquí hay lo que han ido de algo las recompensas un nuevo personaje creo presión 65 con este con este color azul y verde ven ahí las florecillas ok entonces no hay nada más interesante vamos aquí la pestañita del nuevo hay dos actividades importantes miran disponibles del 1 de agosto 1 de agosto dios santísimo al siguiente mes al siguiente mes hoy es 29 de julio seguramente hoy mismo voy a subir este vídeo espero que tenga muchas vistas y mucho apoyo porque le estoy dando a conocer todo lo que puedo tener aquí en el juego dice disponible 1 de agosto uts defiende tu base de zombies cada vez más poderosos aquí vamos a tener un tipo medusa aquí uno con el goliath bueno un goliath no tan no tan nuevo se podría decir está totalmente desmantelado por los costados pero ya es hasta ahí una tarjeta de 3 desde desde los niveles cada vez que va subiendo no aquí hay balas por alrededor luego que más hay sigue esto de la manta ray vigente por el que por el que quiera comprarse temporada 6 aquí está nuevo el calor ardiente ya está disponible y ahí está ya está una tea rosa en su misión de reconocimiento en slums ok hay nuevos nuevas misiones contenido nuevo aquí la siguiente hora 13a comienza el 29 de julio hoy mismo uts ahí está al parecer este va a ser el personaje ahí están la mochila el arma la tarjeta de visita el marco y el amuleto ok segundo este segundo noticia patrulla las caóticas calles de panamá panamá en este mapa multijodora al parecer de toda la latinoamericana elegido a panamá genial genial muy bueno por los de allá de panamá dice 30 de julio hasta el 5 de agosto del presente año 2021 presente bastante este mapa al parecer durante esa fecha siguiente novedad enseña tu poderío mejora tu juego con la nueva actualización de la tienda de crédito al parecer van a ver estas armas esta la parece la 50 gs esta parece una paro y esta parece una torreta la que se implanta ok abastecete dice vamos a ver ahorita de que queda una vida está ahí siguiente tiroteo se pondrá color de hormiga un nuevo mapa multijodora está por llegar en 6 días con 22 horas a partir de hoy supongo casi una semana si contamos las 23 horas no 7 días contando con hoy aquí que más hay nuevas armas obtener la mx9 en el nuevo paso de batalla esta ya se acaba de desbloquear ahí está ese sería el arma como tal a mi parecer es un subfusil potente subfusil ok confirmadísimo que más puro músculo aaa acelera la nave y transportate con el estilo de battle royale el carro el carro lo que estaba haciendo ahí en las letras en el paso de batalla ahora lo muestran como es como va a ser a rodar ok toretto estaría orgulloso eh toretto estaría orgulloso la familia es primero claro que sí este es un muscle un carro deportivo eh muy 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 elegante muy fino muy nuevito pero que tal si lo destruyen en batalla todos los vehículos se destruyen casi todos ok vamos a ver que dice luego afilado y listo para el combate esta nueva arma cuerpo a cuerpo no solo despeja la maleza y debe ser el machete está ahí en un tipo pedestal eh en 6 días con 23 horas igual que la otra o sea va a haber supongo un evento o una tarea destinada exclusivamente a esta nueva arma de cuerpo a cuerpo interesante eh interesante eh el modo zombie mantas ahí por si quieres comprarte el nuevo pase de batalla ya está disponible el contenido nuevo ahorita vamos a ver seguramente este debe ser del ranqueado la serie oleada 3 hora de calor comienza el 29 de julio hoy y las nuevas armas como tales ya lo sabes que estás esperando amigo para actualizar que más ya hemos revisado eso aquí está atentos muy atentos porque aquí en eventos ya se acaba de actualizar dice temporada de 6 y aquí en el pase de batalla dice nivel 1 y ambos están brillando cual vamos primero pase de batalla o los eventos ok los eventos me estaban diciendo por ahí también que las armas han sido no nerfeadas como tal sino de todas se han reducido el daño eso vamos a corroborar en tantos momentos vamos a ver bueno entramos a eventos eventos ahí está acaba de cambiar completamente todo esto de destacado de temporada y el diario bien muy bien amigo mío que tenemos por aquí vamos en orden en por destacado tenemos nuevo ya en destacado que hay ahí está una battery con una m16 según el juego luego al medio está un nuevo franco tirador porque este no lo conozco este sniper es nuevo y en diario está esta chica pero está con un con un camuflaje no lo sé ok bueno vamos por orden destacado primero destacado que hay 6 días 23 horas una semana una semana ojo eh ok juega 3 partidas de battle royale alcatraz 3 juega 5 partidas de battle royale alcatraz 5 abre 10 cajas de suministros de armas en battle royale alcatraz todo alcatraz dispara 1000 balas en partidas battle royale en alcatraz recorre 3000 metros en partidas de battle royale alcatraz consigue la medalla ángel de la guarda en una vez en la partida battle royale alcatraz la medalla ángel de la guarda consigue la medalla médico dos veces en partidas battle royale alcatraz que bien yo utilizo el médico es mi clase de battle royale mata 7 enemigos en partidas de battle royale en alcatraz 7 queda entre los 8 mejores en partidas de alcatraz 3 veces y queda entre los 4 mejores en partidas de battle royale alcatraz al menos 2 veces y cada uno cuesta 10, 10, 20 ahí tienes que llenar una baja de 140 te dan que 300 créditos un canuflaje guarana para el bote ok ahí está ya no giran esta vez luego una motocicleta mosaico con canuflaje de ese tipo interesante muy bonito luego está el paracaídas mosaico también este si gira este si gira y por último cuando llegues al puntaje de 140 en el progreso del evento te darán a la batería mosaico uniforme mosaico mosaico ok está genial son colores lindo rojo con amarillo con ese toque celeste ahí la recompensa del evento que se llama anarquía en alcatraz ok luego que más hay altercado en slums ese es el nuevo modo multijugador si no me equivoco progresó del evento aquí tienes que conseguir 120 puntos 6 días y 22 horas los dos eventos tienen la misma cantidad de tiempo ok juega 3 veces en la lista de partidas slums 24-7 juega 5 veces en la partida de slums 24-7 juega 8 veces en las partidas slums 24-7 mata 20 enemigos en la lista de partidas de slums 24-7 mata 45 enemigos en la lista de partidas slums 24-7 mata 15 enemigos con racha de puntos en las listas de partidas de slums 24-7 inflige 3500 de daño en la lista de partidas de slums 24-7 obtén 20 medallas en la lista de partidas 24-7 slums gana 5 veces en la lista de partidas slums 24-7 conviértete en MVP dos veces en las listas de partidas slums 24-7 amigo mío ok y que tan que te dan 120 puntos progreso del evento 150 créditos si llegas al número 60 luego después a partir de ahí serían 20 tarjetas moradas para el arma una SMRS guarana con canes de camuflaje aquí ahora si giran es un camuflaje solamente luego esta calcomanía de striker ok así como lo ves eso es lo que hay amigo con un gorito y por último una AGR 556 mosaic genial interesante esta puede combinar perfectamente con la skin de arriba ahora que se llama este evento se llama altercado en slums claro está es la batalla de tu vida juega al nuevo mapa de multijugador slums para ganar recompensas nuevas las que acabas de ver amigo mío aquí hay un evento para multijugador y un evento para battle royale salta el caos en el mapa de battle royale alcatraz completa tareas acumula puntos y consigue nuevas recompensas ok moto arma y skin skin de battery mosaic ok destacado vamos al siguiente de temporada nuevo hacemos pinchamos ahí dice supervivencia del más apto casi siempre hay esto en cada temporada así que no se sorprendan completa desafío y obtén recompensas supervivencia del más apto tienes un trabajo que hacer sé el agresor elimina a tus enemigos y consigue las nuevas recompensas ahí está el parcer la BK57 mosaic va a ser la recompensa máxima y puntos para el pase de batalla ok que es primero créditos y mil puntos para el pase de batalla 200 créditos en realidad juega 3 partidas de battle royale esta se puede completar junto justo con la anterior la del de alcatraz tal vez no lo sé aquí dice battle royale no dice cuál siguiente aterriza en desproporcionado tres veces en partidas de battle royale desproporcionado ok parece que este es el clásico en realidad defender macau es un camuflaje para la clase de defensor ahí está por delante y por detrás y 2000 puntos para el pase de batalla siguiente mata 10 enemigos en desproporcionado en partidas de battle royale es el clásico es el clásico ya me ha quedado muy claro completar las tareas previas para desbloquear dice ok si y tienes que te dan un ninja con camuflaje en macau ahí está y 2000 puntos en el pase de batalla ok saquea lanzamientos aéreos 5 veces en partidas de battle royale y te dan 1000 créditos los 1000 que no hemos podido conseguir del anterior jeje y para el pase de batalla 3000 3000 puntos ok siguiente mata 25 enemigos con cualquier fusil de asalto ojo en partidas de battle royale 25 y te dan un cuchillito bien coqueto que está ahí cuchillo macau y 4000 puntos para el pase de batalla ok siguiente mata a 8 enemigos con un arma personalizada de tu armamento en partidas de battle royale o sea en aquí a 8 enemigos vas a matar con tu arma personalizada tu arma del drop la que está totalmente al 100% tu mejor arma eliges tu mejor arma matas a 8 y automáticamente se va a desbloquear esto ok a 8 enemigos y te dan también 4000 puntos para el pase de batalla y que te dan pues una tarjeta de visita con diseño BH Day playa día de playa día de playa ok interesante ahí que están con su pelota de playa las chicas bien felices y el último es la beca claro que sí mata 3 enemigos con tiros en la cabeza en partidas de battle royale ok headshots headshots a la cabeza te dan 6000 puntos de para el pase de batalla y la beca 57 con camuflaje mosaic es un camuflaje de tono azul con rojo y doradito o amarillo dorado ok que se quede en dorado eso sería todo ahora hay otro aparte de la supervivencia del más apto que es martirio vamos a ver dice nuevo le picamos ahí a este este tiempo por ejemplo de la supervivencia del más apto dura 26 días con 23 horas hay un chozo de tiempo hay mucho tiempo no te preocupes no te preocupes por esto ok martirio dice y aquí completa desafío si obtienes recompensas ok martirio aquí esto parece una nueva ventaja tarjeta arrastralos contigo cuando mueras consigue la nueva ventaja martirio ok primera tarea 200 créditos usa la aptitud de operador máquina de guerra 3 veces en partidas multijugador máquina de guerra latitud de operador y te dan 200 créditos aparte de 200 puntos para el pase de batalla aumentar de nivel siguiente consigue la medalla vengador 20 veces en partidas de multijugador ok tarjetas moradas 15 y 1000 puntos en el pase de batalla siguiente un AK Macao usa granadas de fragmentación 20 veces en cualquier modo multijugador debe ser y te dan un AK 47 con esa pequeña ese ligero toque del camuflaje Macao y 2000 puntos del pase de batalla luego mata 20 enemigos con la ventaja metralla equipada en partidas multijugador la ventaja metralla ya está disponible en la tienda de decreto metralla ok debe ser algo que tengamos aquí para nuestro jugador y te dan 25 tarjetas moradas siguiente mata a 15 enemigos con cualquier equipamiento letal en partidas de multijugador letal es decir granadas entonces te dan aquí ya lo que es la ventaja vamos a ver martirio lanza una granada activa al morir oh interesante lanza una granada activa al morir es decir cuando te matan tu cuerpo por más que estés muerto lanza una granada activa a donde la lanzará no lo sé es un lanzamiento no especifica más en ahí y 4000 puntos para el pase de batalla luego por último gana 3 partidas con la ventaja martirio equipada en partidas de multijugador ok solamente que te equipas directamente este esta ventaja y ya está y te dan este perrito es un avatar con diseño de from dog white love es un perrito con una rosa en la boca y también billetes el billuyo ahí está money 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 y 5000 puntos del pase de batalla ok está está interesante esta no tanto la verdad no más la verdad esta sí está interesante porque lanzar una granada activa al morir o sea de lo que yo entiendo es al morir o sea te matan y lanzan una granada al azar o sea al que tenga peor suerte 26 días 26 días ambos tienen 26 días hay bastante tiempo para conseguirlo ok hoy es el día número 1 y en el aquí en el diario ya debería estar habilitado el primer día ok ok amigo dice calendario de inicio de sesión mensual tiempo del evento 30 de julio hasta el 25 de agosto inicia sesión todos los días para conseguir a arcángel militante y más ella es arcángel hay granaditas créditos más granaditas de piso franco tarjetas bote y esas cositas todos con ese camuflaje verdecito ok donde está el premio máximo está en el número día número 22 hoy hay solamente 27 días se han dado cuenta es solamente 27 días solo 27 va a ser al parecer va a ser muy accesible conseguir esta skin me estoy dando cuenta que aquí hay un arma azul es una m16 oh ok pero el premio máximo de este calendario de inicios de sesión mensual siempre es la skin ¿por qué? porque se pica es morada y ahí está arcángel militante arcángel en el informe militante ok ahí está por detrás y por delante no sé qué le ha pasado en la cara pero para decir lo que le ha pasado en la cara no se ha distribuido más allá de la cara porque los de sus manos son guantes ¿verdad? ok ok es una skin que nos están regalando está bien por mí está bien eres bienvenida a mi inventario solamente tengo que esperar hasta el día 22 y vamos a canjearlo todo en uno espero esta vez obtener todo todo hasta el día 27 ¿y qué hay aquí? misiones diarias lo siguiente parece que va a haber cajitas moradas esto que saben cómo esto saben cómo funciona cada día esto se desbloquea ya saben jugar una partida igualada de multijugador una de battle royale una con amigos enviar 5 tarjetas usar 5 tarjetas para el arma y conseguir 2.000 puntos para el pase de batalla ok ¿qué te dan cada día? 50 créditos 2 tarjetitas moradas 2.500 puntos para el pase de batalla y una una caja ¿qué tiene esta caja? no lo sé vamos a verlo ahora oh interesante dice caja acero quemado caja acero quemado muy bien tienes cero claro que sí no tengo nada hay estas cositas están interesantes no más no están nada mal pero bueno como no tenemos ninguna y acaba de empezar hoy mismo 29 de julio el primer día del pase de batalla de la temporada 6 entonces tenemos que conseguirla de alguna forma ¿qué más hay? pues ya hemos revisado esto ya hemos revisado esto ya hemos revisado esto todo en eventos pero nos falta revisar el pase de batalla el anterior pase de batalla de la anterior temporada yo me he esperado hasta el nivel 50 para mostrarles cómo se cómo se compraba el pase de batalla pero ahora les voy a mostrar cómo se inicia desde ahora desde ya ok tengo aquí 420 que se llaman puntos o cut points y el pase de batalla aquí está ok lo vamos a comprar no se preocupen lo vamos a comprar pero antes de eso hay que ingresar aquí a la partida igualada partida igualada yo creo que nos han reducido de rango partida igualada ahí está ese es el personaje ya tiene animación no tranquilo amigo pero que se llama ya tiene animación mira avanza disparas en 3, 2, 1 ya no falla amigo no falla ok ya me están invitando a jugar me voy a apresurar a ver vamos a ver un poquito del trailer partida igualada ya sabes no te lees todo eso mucho texto vamos a ver qué tal su presentación ahí está ahí está el amigo sudamericano el caso claro que sí amigo y qué más el nuevo mapa este es el 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 nuevo personaje ¿no? del rankeado un poco colorido la verdad los colores que estamos dando ahí están muy 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 coloridos con una pelota de fútbol ahí al menos boom tómala si es amigo toma y ahí está boom ves justo y ahí está dice rango serie 3 la serie 56 a max street venom y qué más ahí están las cositas el marco el amuleto y un el nuevo franco toco para continuar y en battle royale ¿cuáles son? series 3 aclaro el personaje ahí está con ese uniforme uniforme bastante deportivo con una pelota ahí al medio ¿qué hay aquí? un hacha una mochila y una tarjeta de visita claro que sí amigo es decir lurch tú eres lurch penalty kick ok serie 3 este es el battle royale en maestro 3 si no me equivoco si no ha cambiado eso bueno ahí ahí te dan el personaje de ahí está ¿qué somos? profesionales 3.001 de 3.300 ok y tenemos que llegar hasta legendario ya lo saben todo esto me ha debido llegar al paso de batalla seguramente está un novato veterano élite profesional maestro y legendario o leyenda y en battle royale igualmente aquí igualmente debe estar ah no en aquí claro que sí igual todos esos los que están marcaditas ya me voy a llegar seguramente les podemos canjear ahorita mismo ok no se preocupen novato veterano élite profesional maestro y legendario o leyenda ahí está en maestro 3 que gana maestro 3 y ya se desbloquea y también tendrán cajitas es una ICR interesante interesante a ver ok vamos seguramente aquí está de esta partida igualada como hay ciertos rangos de novato veterano y élite y como yo soy profesional entonces ya debo detenerle ahí en el correo ya deben estar esperándome como que ábreme ábreme amigo ábreme entonces tengo que ir al correo tranquilo amigo este leer si está muy muy agresivo vamos al correo en el correo ahí está notificación de cambio de nombres recompensas igualadas ven son azules son azules todas ahí está 10 tarjetitas y 1500 créditos luego está ahí del anterior temporada ok vamos a marcar todo como he leído vamos que siga fluyendo claro que sí una M11 Astrid equipar o continuar 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 una hacha Street Art ok continuar vamos eso que siga fluyendo una GKS Street Art también continuar vamos granada adhesiva Street Art camuflaje continuar una FHJ 18 el cañón con ese camuflaje Street Art también siguiente granada segadora Street Art que interesante una Paro una granada de conmoción una VIKINSE Street Art también que más una DLQ yo no utilizo francos pero ya que bueno ok que más una M4 LMG ok dale que siga que siga fluyendo una granada de fragmentación Street Art una J358 Street Art todo es Street Art ok me han dado todo esto aquí hay una ¿qué es esto? calcomanía de esta serie 3 ok ya está todo leído y para que no se acumule tantas cosas aquí amigo mío pues tienes que hacer lo siguiente eliminar por otro los mensajes leídos leídos claro que sí ya están desbloqueados ok gracias ¿aquí qué hay? ok vamos a reenviarles las tarjetitas muy bien listo ¿qué más? ¿qué más me estoy olvidando? ah sí los nuevos modos a ver ok te recomendamos Slums 24-7 destacado Slums disfruta el nuevo mapa Slums lo mejor de Black Ops combate en grupo y colección strong este es el nuevo mapa confirmar seguramente ya va a estar ya vamos a jugarlo luego ¿qué más? aquí en nuevo modo dicen Battle Royale hola acaban de ver cómo degradan así de legendario a profesional segue 3 ok está bien no hay problema amigo no hay problema el alcatraz clásico y el clásico de los clásicos se terminan 6 días ojo que tienen que cumplir ahí ciertas tareas tenemos 420 cut points el fondo está genial ya es oficial que ha salido ya el la temporada 6 ahí está el pase de batalla ya saben cómo se compra el pase de batalla ya les he indicado en un video ahí está el aparro ¿ves? la sabía era un aparro un aparro está genial nomás tiene un buen diseño está genial ¿cuánto cuesta? unos 20.000 interesante interesante un día tenemos que comprar todo eso cuando pasemos los 200.000 de créditos ok destacado pase de batalla o directamente de aquí pase de batalla amigo mío uuuh cómo se viene a rosa ella es la primera de las skins que nos aparece en el trailer ahí está en medio de la selva claro que sí oro el dorado amigo estamos en sudamérica SOP take it all ahí está el encuentro de los dos rosa y SOP no pasa nada son compas son amigos el capitán price y domino domino ok no se me va a olvidar su nombre y ahí está se la están llevando se la están llevando todo ok ahí estaba un pequeño guiñazo de todo lo que hay ayuda a rosa dobla o gente a superar todos los obstáculos con el pase de batalla de la temporada 6 está ella en primer plano y también en el centro de él de la imagen del centro de la pantalla todo ok tocar para continuar muy bien que hay aquí son armas al estilo como lo diría a ver selva azteca con ese toque micaico con esa cultura potente de sudamérica claro que sí latinoamérica y hispanoamérica ahí está pueden ver el toque que ahí parece una serpiente aquí también parece una cabeza de dragón con un toque de piel aquí cuchillos y todas las cosas dice es hora de invadir la armería quédate con el type 25 jungle militea y más armas excepcionales toca para continuar claro que sí amigo vamos a continuar y ahí está rosa ahora está en compañía de swap take it all el nuevo mx9 en el nivel 50 es hora de adueñarse de slums ok ya me están animando a jugar toca para continuar ahí está swap ahí están los dos rosa y swap ok que más hay aquí y dice llega al nivel 50 más rápido y consigue os bullet hard solo con el lote del pase de batalla ok el lote el lote del pase de batalla ese extra que te dan por comprar el premium seguramente debe ver estas estas cuatro estos cuatro accesorios extras en el lote lotes ok toca para continuar rosa y su equipo restauran el orden en las calles de panamá obtén estos operadores excepcionales solo con el pase de batalla solo con el pase lo que vamos a comprar ahora mismo amigo tengo ya otro video de cuando he llegado al nivel 50 y ahí hemos comprado todo en uno o sea hemos desbloqueado todo 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 pero ahorita lo vamos a ver uno por uno es casi lo mismo ok no 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 se no se no se emocionen tranquilícense ahí están los cuatro personajes rosa el capitán price swap y domino toca para continuar y ahí está nivel 1 la primera persona que como decía es rosa que hay termina en 27 días 27 días y ya ni un día tenemos que saltarnos y el cómic también acaba de comenzar ok tranquilos el cómic también ya temporada 6 está que arde vemos ahora o lo reservamos todo en uno me he salido ehm comparemos el pase primero que nada compre el pase premium dice ahí claro si compras el pase premium te dan 12 desbloqueos al instante y un impulso de 25% y de esto más con el lote no pero no podemos gastar tanto solo tenemos 360 ok dice comprar pase pase de batalla 50 niveles de recompensas totalmente nuevas consigue a rosa doble agente y más operadores excepcionales consigue cut points y cubre el pase de batalla de la siguiente temporada es decir cuando compras el pase de batalla de esta temporada ya te aseguras los cut points suficientes para el siguiente pase a no ser que te lo gastes en una ruleta lote o cualquier otra cosa así que mucho cuidado con tus moneditas doradas con tus cut points amigo mío 25% de aumento del pase de batalla o sea desbloqueos internos del nivel 1 nivel 1 comprar claro que sí amigo pase premium y pase premium un extra ok comprarlo para desbloquear las recompensas del pago sube hasta el nivel 50 para recuperar 360 ok detalles de recompensa comprar pase extra premium solamente 360 ok comprar y compra de pase exitosa amigo mío ahí está ella rosa 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 la maravilla ok rosa doble agente rosa en uniforme doble agente toca equipar equipar está genial ¿no? el personaje con una chaqueta ahí toda ruda y con una con un tatuaje en el ombligo ahí arriba y en el brazo está genial me gusta me gusta me gusta mucho miren ese peinado ahí está trenzado sí está trenzado que genial se ve muy genial esta chica ok y ¿qué más hay por ahí? eh ay diosito santo ok eh tiene aquí unas balas y todo eso ok está bien se ve genial con una ¿cómo se ve esto? cubrebocas pañoleta eso continuar el arma claro que sí amigo que genial se ve con ese toque dorado dorado es una ICR wow blood money el daño ve con lo que les dije no sé que les dije el daño la cadencia la cadencia no puede estar muy segura creo que sí también la ha reducido o se habrá mantenido pero el daño la ha reducido miren precisión eso ya varía después de lo que tú le equipas al arma diosito santo pero esta viene con un daño 26 cadencia 60 precisión 69 movilidad 82 alcance 54 control 61 una ICR de cañón largo para si quieras miren se ve genial está genial continuar la tarjeta de visita legendaria escape Andy style ahí está Price rosa y el fondo y dominó supongo porque no se puede ver por el destello de la luz solar y el dorado pero bueno es una tarjeta y qué más el sombrito del capitán Price como amuleto mantente alerta claro que sí es su orden señor ok luego después dice 10, 20, 30 40, 50, 60 digo 50, 50, 50 ya saben al llegar a 50 te dan más créditos ok continuar ok ya tenemos esta y esta esta y esta que era una una scout luego scout points créditos una GKS epifaní es un camuflaje así ok los que son moraditos y los que son más interesantes esos vamos a ver la forma paracaídas cloud con eso ok granada de fragmentación cloud puntos de cut point esto es gratis es una quatri con ese camuflaje médico una DLQ black market esta sí esta sí ok viene con un estándar de 408 es un francotirado yo no utilizo esto pero bueno culata de amazon OWC balas blindadas y un bipode con esas características en daño cadencia presión movilidad alcance y control y con esa con esa presentación amigo que tal te parece interesante pareciera que va a lanzar fuego amigo pero no 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 va a lanzar fuego pero te hace creer te hace creer ok es esa luego que más hay pues nada cut points y aquí está el capitán Price vamos a ver así se vería en un primer vistazo y en el juego se vería así oh está genial es un traje discreto tipo militar con una pequeña mochilita ahí listo para la acción está genial 500 créditos enjambre wow son un montón de de pequeñas navecillas enjambre dice solicita un enjambre de drones cazador letales uh interesante puedo modificar esto por mi UAP en multijugador seguramente puede ser muy útil muy útil mira como están ahí son cuatro dos parejas ok sigamos el emote malabares gestos de malabares y disparos hay una pelota de fútbol que viva el fútbol amigo mío lo manda ahí malabares y disparos ok ya he hecho los malabares y los disparos esos son los malabares vamos a ver que el chutazo que le ha dado sea el disparo ok para ser para ser eso sí flecha envenenada puntos de cut una granadita de humo un camuflaje para el maestro de trampas la S-36 la MX-9 en un primer vistazo eh así sin nada tendría estas características daño de 30 cadencia de 86 precisión de 45 movilidad de 95 típica de un subfusil alcance 41 y control 40 está ahí ahí está ahí ahí qué tal te parece tiene su toque desde un principio está genial está genial de cañón cortísimo pero genial un subfusil luego 20 cut points 500 créditos un antelope un bate de béisbol un mecánico puntos cut points granada de sagadora un aerosol intimidad te dice una HG-40 al hangless cañón ligero corto MIP sin culata balas blindadas y empuñadora frontal de ataque esas son sus características en daño cadencia precisión movilidad alcance y control está genial esta HG-40 toque selvático con balas ahí en la culata con un cuchillo ahí en el en el frente un cuchillo que te apuñalo pero también tiene una pequeña cuchilla ahí en en la empuñadura trasera que no se puede servir para dar culatazos quizá no lo sé pero tiene sus toques ahí el HG-40 está genial me gusta está genial muy bonito discreto pero potente la escopeta puntos de cut 500 créditos el aero transportado y domino así se vería en un primer vistazo y así se ve en el juego amigo es domino en un informe revolucionario es chica yo creí que era chico lo siento lo siento te confundí entonces hay dos dos o sea está equilibrado dos chicas dos chicos dos mujeres dos hombres ok tranquilo tranquilo está genial o sea tiene ahí su coleta su cola de caballo ahí está en su cabello está genial tiene unas botas una especie de tipo capita ahí está está rodeada de balas unos jeans ajustados con todos sus accesorios ahí y una máscara una máscara táctica que cubre su rostro no se puede ver pero debe ser bien debe ser debe tener un buenos característicos ahí tiene un aspecto intimidante ok camuflaje para canino unidad canina hot points un amelotito de pantera de diamantina luego una renetti una type jungin litea tiene silenciador monolítico ligero mip culata combat ykm munición recarga de fuerza vulnerante esas son las características daño cadencia precisión movilidad alcance y control ahí está que tiene el arma un toque más forestal selvático con un cuchillo ahí en la culata en la parte posterior una piel de jaguar ahí en la parte delantera del cañón o sea debe ser fantasía yo supongo que debe ser tela y una que dice ahí que dice charge carga charge dice no ve ok ahí está está genial me gusta también una type luego una acá está acá en chistosita en florecilla cut points 500 créditos una kn44 una mochila slim back mira que tan discreta es esta mochila pequeñita discreta casi ni se nota es bastante ligera a las chicas les debe quedar esto muy bien o sea a las personajes mujeres una tarjeta con una K está genial está bonito no tiene nada muy bien ni nada pero está genial helicóptero traje aéreo cut points un arraso back y swap así se abriría en un primer vistazo y así se vería en el juego uh este está rudo está totalmente equipado como para la selva está genial está genial también y la MX9 pero ya con esta con esta skin skin del arma y por último ya sabes el marquito el marquito no está tan genial pero bueno vamos con el arma stone serpente serpiente de piedra o algo así ok que dice boca de cañón super sol de fuego naso de MIP ventaja hiriente láser láser de ayuda de tiro ojo con el nombre láser de ayuda de tiro debe ser otro tipo de láser empuñadura de patrulla ojo con el acople es una empuñadura interesante empuñadura está aquí pero empuñadura de patrulla ok o sea está aquí y al mismo tiempo también está aquí en acople y empuñadura sus características daño 30 cadencia 86 precisión 45 movida 95 alcance 41 y control 40 se vería así amigo mío así así cuando lo desbloqueemos está genial es una skin tiene un toque dorado con un verde o sea esmeralda tipo selva está genial está genial es una arma nueva además así que sus fusiles casi nunca defraudan la verdad se vería así está genial chicos acabamos de comprar el pase solamente me quedan 60 la rosa la rosa en un primer vistazo se vería así amigo mío desbloqueado ya lo has visto y en el juego se vería así oh está genial con unas pequeñas botas ahí y protección en las rodillas guantes está genial con su chaqueta y su bandolera ahí y sus placas ahí en el pecho y los tatuajes los tatuajes están geniales su peinero también me gusta está genial a un costado todo y de aquí recogido está genial muy genial muy buen eh ¿qué se llama? muy buen personaje del pase de batalla me gusta ¿qué más amigos míos? ¿qué más? ya les he mostrado todo ¿qué más quieren? ya no ok eso sería todo chicos eso sería todo por el video de un poquito largo la verdad no lo voy a negar pero bastante informativo bastante completo y bastante bastante genial pues nada los zombies como pueden ver sigue estando con candadito dice mantente mantente alerta no disponible por el momento ok eso sería todo por el video de hoy eso sería todo por el video de hoy amigo mío ya sabes puedes dar like al video me ayudarías mucho suscríbete con campanita comenta cualquier duda que tengas sobre las tareas sobre el pase de batalla comparte con tus amigos sean buenas personas tengan una larga vida y nos vemos en el próximo video ya estoy más activo nos vemos adiós adiós chau